Un balance más que satisfactorio fue el entregado por la Policía Nacional mediante la campaña Tapitas para Educar en Sonzón. Durante esta campaña, que se adelantó durante el mes de noviembre, se logró recolectar un aproximado de 60 kilogramos de tapas plásticas. Esta campaña consistió en la recolección de tapas plásticas para ser entregadas a la Fundación de Obras Sociales de la Policía Nacional y estas a su vez ser entregadas a los niños e hijos de policías con necesidades especiales de aprendizaje. Realmente la acogida en el municipio ha sido muy buena porque veníamos desarrollando la campaña Tapas para Sanar, que era para la Fundación de los Niños con Cáncer y ahora que se hizo para la Fundación de Obras Sociales de la Policía Nacional, la acogida también fue total por parte de todos los ciudadanos, niños, niñas, señores, nos traían unos 5, 10, otros bolsas. Fue muy buena la acogida por parte de la ciudadanía respecto a la campaña. A partir del 5 de diciembre se reanudó la recolección de tapas destinadas a la campaña de la Fundación Sanar para los Niños con Cáncer. Son todas las tapas plásticas, nos referimos entonces a los utensilios de aseo que utilizamos en nuestros hogares, quiere decir la tapa del límpido, del soflán, del fabuloso, la tapa del Nescafé, de los medicamentos, de los frescos que son plásticos que traen las tapitas también, del Gator, del Vive 100, de todo este tipo de productos nos sirven. Son cualquier, pues no solamente las de la gaseosa, así yo no se confunde, pero no, son todos estos elementos que relacionamos anteriormente. Traerlas acá a la estación de policía son sonos y se encuentran en la calle, yo me encontraba gente en la calle que me las entregaba, puede ser acá en la estación de policía ubicada acá cerca del parque principal o en el comando de distrito que queda a las afueras del municipio o con cualquier policía que se encuentre patrullando en cualquier parte del municipio. Es de anotar que esta campaña se viene realizando de forma permanente a nivel nacional.